Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que los grupos parlamentarios, los partidos políticos, tienen que votar en función de lo que defienden. Y, desde luego, creo que hay que respetar las posiciones de los diferentes partidos políticos. La nuestra es clara y es evidente. Hicimos ayer una crítica a la consejería, por tanto, una crítica al Gobierno, porque, efectivamente, como se acaba de relatar ahora mismo, hay un recorte notable y evidente. De hecho, yo hice ayer la pregunta y la consejera no me contestó en su turno de réplica. Hay un recorte para el personal que trabaja en atención a la diversidad. Hablamos de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje, pero es que también está el personal de orientación. No es entendible que haya un orientador o una orientadora para centros educativos de más de 200 alumnos y alumnas. Ahí es imposible hacer cualquier trabajo efectivo. Por tanto, hay que reforzar esa plantilla también. Pero hay que reforzar la plantilla de especialistas en servicios a la comunidad, porque es la gente que está trabajando justamente ahora o que va a trabajar, ya lo hacía antes, pero ahora probablemente con más ímpetu, con personas y familias que lo han pasado duro después del confinamiento y que lo están pasando duro con esta pandemia. Pero también es cierto que, en situaciones graves, si una persona tiene una neumonía, no vale con que tomes medicación para el catarro, porque es que no estás curando la neumonía, sino que vas a aumentar la neumonía. Y hay que tomar decisiones, insisto, en momentos que urgen hay que tomar decisiones coherentes. Y a mí me sorprende que el grupo que hoy presenta esto aquí no tenga ningún problema en aceptar. Además, teníamos una posición de voto determinada y la vamos a modificar precisamente por la intervención que hizo, en este caso, la persona que presenta la propuesta. Y por una cuestión que dijo, que es fundamental, en la que voy a incidir y con la que no estamos en absoluto de acuerdo, es más, la vamos a pelear en el sentido político del término. En la Comunidad de Madrid, si hay una comunidad donde se está recortando personal constantemente, es ahí. Personal de atención a la diversidad. Dicen los sindicatos educativos, los que están más en contacto con los y las profesionales y con el alumnado, que faltan cerca de mil profesionales de atención a la diversidad. Esto choca un poco. Todo el mundo tiene sus incoherencias, efectivamente, pero choca un poco que, después de esta actitud política que se lleva en una comunidad en la que se pueden hacer cosas interesantes e importantes, precisamente si se dice defender los derechos de los y las docentes y los derechos del alumnado, lo que me extraña es que, además, aquí queramos conformarnos con papel mojado, porque es lo que es esta propuesta. Única y exclusivamente cuando haya un decreto de atención a la diversidad, cuando haya un decreto que esté bien planificado, ahí se podrán defender los derechos de los y las niñas que tienen más dificultades ahora de acceder a la educación. Y para lo que no estamos en absoluto de acuerdo, por lo que no vamos a tragar y que no vamos a aceptar nunca, es que, tal y como dijo aquí el proponente, dijo, literalmente, que no se trata de aumentar plantillas, de ninguna de las maneras. Se trata de aumentar plantillas. Hay que aumentar y contratar más personal para que los niños y las niñas puedan tener la mejor atención posible. Si esto lo que es es una trampa para intentar contentar con papel mojado lo que realmente tiene que hacer el Gobierno, si esto es una alianza que desconocemos desde este grupo parlamentario, bueno, bien, perfecto, es una posibilidad. En este grupo parlamentario tenemos claro que solamente un decreto será capaz de gestionar y regular estas cuestiones. Y, por tanto, como no encontramos coherencia entre lo que se hace allí, lo que se plantea aquí, y porque parece que hay una especie de necesidad de hacer cosas que dejen contenta a la gente, pero no pelear duramente por esos niños y esas niñas a quienes se dice defender, y porque tenemos que pelear por un decreto, porque tenemos que tener más profesionales contratados, porque tenemos que tener más aulas, porque se tiene que tener más atención a los centros de integración, este grupo parlamentario, en coherencia, y porque hay que comentar fundamentalmente más personal, va a votar en contra de este papel mojado. Nada más, gracias.